Entonces, esta situación de emergencia que padecemos con la destrucción del Estado como capa conjuntiva de la sociedad para articular todas las instituciones y la vida en común en nuestras ciudades, en una relación armónica con la geografía que también ha alterado el chavismo al permitir, por ejemplo, que el arco minero sea una zona de delincuencia masiva y de explotación irracional de nuestras minas, al reventar el espacio agrícola y pecuario la inmensa mayoría de empresas que dejaron la tierra y se dejó en el abandono muchas de estas tierras y muchos de estos rebaños. Nosotros estamos ante una situación de gravísimo deterioro de lo que es nuestra base como Estado civilizado y por no hablar de lo que es la diplomacia nuestra, por no hablar de las instituciones internacionales a las que estábamos ligados, ¿qué queda hoy de aquel prestigio de Venezuela como país democrático? Nada. Somos, tampoco el hazme reír, somos, lo que podemos despertar es una mueca de conmiseración por nuestra tragedia y por nuestra suerte. Porque Venezuela dejó de ser aquel país ejemplo para ser un país del que la gente se lamenta de nuestra suerte. Porque allá fuimos a decenas de naciones a explicar nuestra tragedia, pidiendo empleo, pidiendo comida, pidiendo asistencia, deambulando en sus calles. Y entonces, ¿qué visión puede tenerse del Estado venezolano? Bueno, exactamente la que efectivamente existe, un Estado desmantelado en manos de una capa de delincuentes ligados a una economía cuasi en extinción, con una producción reventada, una agricultura reventada, una garandería reventada, una vía de comunicación reventada, un sistema eléctrico reventado. Es decir, un retroceso histórico gigantesco. ¿Y esto es el socialismo? ¿Esto es lo que Chávez prometió? Porque no van a decir ahora que es porque los herederos de Chávez no pudieron sostener la grandeza del comandante eterno. No, no. El responsable de esta vaina es el comandante eterno. Además, por haber designado a quienes designó como herederos. Las explosiones de la refinería yo las recuerdo como si fuera hoy con Chávez vivo. La ruina de Guayane, de todas las empresas. Yo recuerdo, Chávez vivía y ya estaba la mafia de la cabilla, la mafia de la alambrón, la mafia de no sé qué hay. Todo eso son mafias que vienen del chavismo. El ejército, reventado como institución que tenía ya un siglo de existencia, si no armónica, por lo menos coherente. Yo recuerdo cómo disfrutó Chávez en la operación de Altamira, de dos centenares de oficiales alzados allí y él frotándose la mano esperando el deterioro de aquel disparate desde la oposición militar para inaugurar la entrega de zonas enteras del país a la FARC. Es Chávez el que trae la FARC y la LN a Venezuela. Claro, lo hacía con cierto decoro. Este sinvergüenza cucuteño, el maduro este, que se hizo lo que le dio la gana, que no es excusable por su ignorancia supina sobre muchas cosas. Pero sí, también es herencia de Chávez la ubicación geopolítica de Venezuela. A ver, y entramos en un tema que no está en la normalidad de los debates de la oposición venezolana. Por lo menos no es lo que se discute públicamente. Amigos, nosotros no existimos como presa para nadie. Esa es la verdad. Éramos una presa codiciada por Norteamérica y la obtuvo allá, al principio del siglo XX. Éramos un país petrolero como todo el Medio Oriente y la Arabia Saudita, etc. Y el propio Irán, éramos, o los pozos allá del Bakú, lo que es ahora Azerbaiyán, Kiristán, etc. Bueno, o el Kazajstán sovieto. Éramos zona petrolera. Carajo, y eso nos da unas ventajas extraordinarias, como país codiciado. Bueno, mis amigos, habiendo reventado la industria petrolera, ¿qué es lo que pueden codiciar el petróleo que está en el subsuelo ahora y que hay que hacer una inversión igual a la que se hizo por décadas para poder extraer otra vez? Dos, tres, cinco millones. Bueno, en Venezuela se pueden extraer 10 millones de barriles diarios. ¿Entendés que para extraerlo usted tiene que volver a invertir todo lo que se invirtió? Porque esa industria fue destruida por el señor Chávez y el señor Maduro. Yo personifico en ello todos los dislates, todos los disparates que se hicieron para hacer de la industria petrolera esos escombros que hoy conocemos, que no dan ni siquiera capacidad de poner una cuota menor allí para el refinado de gasolinas para el propio país. Amigos, no somos una presa codiciada por nadie, porque lo que tuvimos vivimos de esa ilusión. Venezuela es un país platórico de riqueza, etc. ¿Ya no? ¿Por qué ya no? Bueno, porque lo más importante que puede tener un Estado, mis amigos, no es lo que subyace en el subsuelo. Lo más importante es que haya un Estado que permita, programe, desarrolle la explotación de esos recursos. Y eso es lo que carecemos. Y esa carencia de Estado confiable, viable para la población, es lo que hace a Venezuela una zona de cuidado. Porque es un país de delincuencia masiva. Es un país sin Estado, sin control, que fue entregado a las mafias de toda su vida. Aún así, hay todavía algún interés. Para Rusia no será. Rusia tenía su venta de chatarras aquí. Y bien, se la debemos. Pero yo no creo que Putin tenga algún interés mayor en Venezuela, más allá del habitual de los rusos de obtener algo en las zonas de influencia norteamericana, para ver cómo las canjea con ventajas para su zona estratégica inmediata, que son sus fronteras. Recuerden que Rusia es un país que tiene, no sé, 8 o 10 por ciento del globo terrestre. Y es un país que tiene 30 naciones de frontera. Y entonces es una frontera, es un imperio territorial que le interesa su zona sobre todo, su frontera terrestre. Rusia no anda desarrollando flotas y más flotas como la desarrollaron los norteamericanos. Y ya la empezaron a desarrollar los chinos porque Rusia le teme sobre todo es a sus fronteras, que se le escapan. Las dominaba todas con la época de la Unión Soviética y fue perdiendo muchas de ellas. Y vive acosado por la eventualidad de que le echen mordiscos a su territorio. Y bien, ¿qué interés puede tener Rusia en Venezuela hoy por hoy? Que puede ser una pieza de cambio con lo que le interesa en sus fronteras. A Estados Unidos puede interesarle en una diplomacia absurda detrás de revanchistas europeos que quieren, no sé, volver a la etapa de los Ares, que no sé en qué andan, que quisieran ver arrinconar a Rusia, aunque eso ha cambiado mucho. ¿Usted sabe quiénes son los grandes amigos de Putin hoy por hoy? Los alemanes, los constructores de Europa, que ha venido disminuyendo su importancia estratégica a nivel mundial y hoy por hoy, con el gas ruso ya conectado por tuberías ya directas propias de Alemania-Rusia, ya se convierte Rusia en un aliado de primera. Ustedes, ojalá averigüen un día de esto, todas las implicaciones del tema gas, el tema gas, gaseoso de Rusia, porque esto tuvo su historia con los enormes oleoductos, gas ductos que atravesaban Ucrania, que la siguen atravesando, pero que un día de esto Rusia cierra esos grifos porque puede exportar directamente por su propio territorio y por el malvártico a Alemania. ¿Quién es el presidente de la Gazprom, la principal proveedora alemana, la principal proveedora rusa a Alemania de gas ruso? El señor Schroeder, ex canciller del Partido Socialismo y de Alemania, que es el presidente de esa compañía. Y bien, Rusia en los tiempos de Schroeder, de Gazprom, de los oleoductos que van a sostener todo el esquema energético europeo, con una economía pequeña, más bien mediana, para no decir pequeña, Rusia no anda en plan de andar, que le interese el petróleo venezolano, Rusia tiene igual o más petróleo que la reserva de Venezuela, minerales de todos los tipos. El mineral que tengamos en abundancia en Guayana, también Rusia lo tiene en Siberia. Entonces, ¿cuál es el interés de Rusia? Es geoestratégico en sólo el sentido de utilizar a Venezuela como materia de canje, para chantajes o para quitarse de encima chantajes norteamericanos europeos. ¿Saben por qué es interesante este tema? Porque México, México, las conversaciones en México, y en esto coincido con el doctor Salaromel, que ha llegado a las mismas conclusiones, México es la sede de las fricciones de potencia y de los acuerdos de potencia. Las conversaciones en México estarían tratando de pactar lo que le interesa a Rusia, lo que le interesa a su pampleto ahí de aliado de Cuba, lo que le interesa a China, lo que le interesa a Estados Unidos. Incluso se dan el lujo los chinos de ser un poco presidentes. Los chinos no andan en plan de andar en otra cosa que no sea su expansión económica. No andan en expansión política ni militar. El imperio chino, que es un imperio de nuevo tipo, imagínense ustedes una potencia política comunista, de un partido estatista ultranza, que sin embargo se hace el gran analiz de la propiedad de Estado capitalista de China, y que busca ventajas en la economía mundial para surtirse materias primas, digamos en condiciones ventajosas. Y Venezuela para China era eso, también un terreno de disputas, pero para ganar ventajas, como surtidora de materias primas, solo que ni esa vaina, entendieron los chavistas, y los chinos metieron un platal aquí, y a cambio de eso no tuvieron nada. Algunas cosas, sí, o sea, habrán podido cobrar parte de lo que prestaron con el petorio este que se les enviaba. Pero el tal fondo chino es un fondo de estafas, sobre todo de Venezuela contra China, porque los chinos ofrecieron la cosa, pero a cambio no vino la cantidad de dólares en materia prima que ellos aspiraban, porque descubrieron que en todos los países, por más siniestra que sean las dictaduras, sobre todo en África, había una relación comercial normal con China o de grandes auspicios para la economía china. Con países de América del Sur, con burguesías de todos los tipos y de todos los colores, se entendían los chinos también. Pero ¿a dónde apostaron? Y le metieron 30.000 millones de dólares a un fondo, fue con estos vagabundos del chavismo que se robaron esa vaina. Resultado, China sí tiene interés en que le devuelvan o le compensen su fondo chino famoso, pero no andan en plan de actividad federal para lograr no sé qué modelo político o económico para el inmediato destino de Venezuela. Ellos verán cómo se ubican en esa zona. Entonces, resultado, en México está allí, Estados Unidos, auspiciando esa pendejera de creer que la oposición venezolana y Maduro puedan hacer algo que no sea seguir acabando con este país. Allí están, pues, los intereses rusos, pretendiendo que los yanquis no se cojan esto otra vez, porque, bueno, esto es de Cuba también. Y es que somos un Estado, como sabemos ya de sobradas maneras, que tiene una especie de cáncer cubano-castrista incrustado en su organismo de una manera absoluta y total. La geopolítica venezolana, mis amigos, que está escenificando este tira y encoge de las conversaciones de México en forma casi tragicómica, es una parte del conjunto del tinglado este donde está el asunto SAD y el asunto Pollo Carvajal. Nosotros no pegamos una, solo tenemos una cara de un gobierno delincuente al que le pescan delincuentes para ponerlo en las mesas de negociación sobre lo que debe, debe el gobierno delincuente de Venezuela ceder para poder tener acceso a una especie de sobrevivencia agónica. Mucha gente se ha hecho ilusiones con la capacidad de reconstruir el aparato económico y político venezolano en base a los acuerdos de México. Nada más ilusorio, mis amigos. En Venezuela no habrá desarrollo ni habrá recuperación mientras estos estafadores del chavismo y sus opositores asociados no salgan de la escena. Estados Unidos auspicia unas elecciones libres. Nosotros que conocemos ya por alguna edad o por alguna experiencia de todos los venezolanos, sabemos qué es lo que va a cambiar con una elección. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia de un gobierno de Maduro si lo comparamos con un eventual gobierno de Capriles, por ejemplo? O un gobierno de Borges o de Henry Ramos. ¿Ustedes creen que eso de verdad cambiaría algo? Sinceramente no es así. Porque para existir unas expectativas de grandes inversiones que son necesarias, de reconstrucción social del país, de reconstrucción de su infraestructura, necesitamos 100, 200, 300 mil millones, mis amigos. Solo un gobierno muy sólido y muy fuerte puede dar garantías al capital a nivel internacional y a la propia población para establecerse con algún optimismo a hacer una actividad productiva y a no seguir en esta sobrevivencia agónica que caracteriza a los venezolanos que quedaron allá. Y que para hacer volver a 3, 4, 5 millones de los 7 y medio que andan por el mundo se necesitaría un gran atractivo. Ese atractor de una política coherente de un Estado que vuelve a construirse sobre bases sólidas. Eso no existe mientras esté el chavismo tutelando las instituciones de Venezuela y su economía y no creo que tampoco, no es que no creo, aseguro que la oposición esta de sinvergüenza y ladronzuelo de pacotilla tampoco es garantía de nada. ¿Saben por qué? Porque esta oposición al final de nuestras vidas podemos perfectamente compararla con las peores experiencias históricas de nuestra élite en el pasado. Si payos de alguien, robándose algo, produciendo modestamente lo que tiene sobradas garantías de falta de riesgos, es decir, la seguridad para poder producir tiene que venir de un Estado que financie, de un Estado que los proteja, que los defienda de los competidores. Realmente, mis amigos, suponer que Venezuela tenga un gran destino no es un sueño, pero no es algo tampoco que pueda demostrarse la viabilidad sino mediante un cambio muy grande.